Bueno y vamos a conocer información de último minuto, ha sido localizado el cadáver de una persona, esto en un sector del centro histórico, específicamente en la 17 calle 7ª avenida. Carla Mejía nos tiene ya el reporte. Adelante Carla, te copiemos. Buenos días. Así es, buen día, don Francisco Olmedo. Una de las noticias que últimamente hemos visto en la ciudad capital y es que una persona apareció fallecida justamente en un hotel acá en la zona 1 de la ciudad capital. En este caso el cuerpo de socorros pues se presentó a este lugar indicando de que ya estaba muerta esta persona. Vamos a entrevistar al hombre que lo encontró en este lugar. Buenos días, caballero. Usted es la persona que encontró al fallecido. ¿Usted trabaja acá? Sí, yo trabajo. Cuénteme, ¿a qué hora fue? ¿Cómo fue? A las 5 y 4 me levanté a querer hacer limpieza, a abrir la reja y en eso estaba el don a él. Y entonces llamé a los bomberos y a la policía y ellos acudieron. Y este, como cuenta la versión de la policía, puede ser que de alma se murió. Lamentable que no tocó el timbre y no le hubiera auxiliado. ¿Usted en algún momento, sabemos de que usted se mantiene por acá, ¿lo había visto en alguna ocasión? No, no lo hubiera visto. ¿En este caso le había pasado algo así? Este, no, no ha pasado. No ha pasado. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hablar con los de los cuerpos de socorros para que nos digan cuál fue la causa por la cual esta persona falleció. Muy buenos días. Para Telediario, cuéntenos qué fue lo que ustedes pudieron observar a la hora de venir a auxiliar a esta persona. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bomberos municipales, nos hicimos presentes a la séptima calle entre 11 y 12 avenida. Precisamente en el 1029 de la zona 1, ya que reportaban una persona fallecida. El señor Edwin Antulio Pablo Velázquez, de 34 años de edad, fue quien los alertó, ya que él es el encargado de este lugar. Al salir en horas de la mañana, encuentra una persona fallecida en el Zaguán, por lo que da a conocer a bomberos municipales que solicita nuestra presencia en este lugar. De inmediato nos hacemos presentes y tras hacerle la evaluación correspondiente a esta persona, se determinó que ya no contaba con signos vitales. Se desconocen hasta el momento las causas por las cuales se originó el deceso de esta persona, ya que no presenta señales de violencia. Es decir que se descarta de que haya sido fallecido por arma blanca, arma de fuego, ¿verdad? Exactamente, al hacerle la evaluación correspondiente de técnicos en urgencias médicas, determinaron no encontrarle ningún tipo de estas señales. Esta persona vestía una playera blanca, una chumpa beige, un cincho negro, un pantalón azul y zapatos tenis. ¿Qué edad tendría aproximadamente esta persona? Aproximadamente 40, 45 años de edad. Bastante joven, ¿verdad? Como para presentar un ataque, ¿sí o sí se puede? Pues, hasta el momento no conocemos las enfermedades de las cuales esta persona ha padecido, por lo que ya serán las autoridades correspondientes las que determinen las verdaderas causas por las cuales se origina este deceso. A la hora de ustedes ver a esta persona, ¿se puede decir que él sea uno de los seres humanos que vivan en las calles o de lo que ustedes pudieron apreciar con su apariencia física? Exactamente. Hasta el momento, pues, se desconoce, como le comento, la identidad de esta persona, pero ya serán las autoridades quienes determinen exactamente quién era esta persona. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchaban ustedes, pues, el cuerpo de socorros de los bomberos municipales. Él apareció en este hotel. Aquí se presentaron los cuerpos de socorro por el llamado que les hizo el señor Edwin Antulio, quien trabaja en este lugar. La sorpresa, pues, fue a las cinco de la mañana. Este hombre ahí tirado. No se sabe cuáles fueron las causas, pero se descarta que haya sido por arma de fuego o arma blanca, ya que no presenta signos de violencia y tampoco se ve sangre. Solo, pues, ustedes pueden apreciar a través de la pantalla. Él ya está tapado con una sábana, tiene un pantalón de lona, tiene también puesto unos tenis. Si alguna persona tal vez pueda reconocerlo, porque aún no se ha identificado a este sujeto. Los agentes de la Policía Nacional Civil también ya se hicieron presentes al lugar, a la espera de que vengan los agentes del Ministerio Público. Don Francisco Olmedo, esto es lo que ocurre acá en la zona 1 de la ciudad capital. Carla, algo que llama la atención es el hecho de que en este lugar, en este sector, hay varios hoteles. Ya se han producido otros hechos de violencia. Se podría descartar que sea un hecho similar, podría ser por drogas o también derivado de ingesta de licor, ya por la misma situación del lugar donde se ha producido este suceso. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Así es, don Francisco. Como usted bien menciona y como lo he dicho anteriormente, ya son varios reportes que se han dado en las últimas semanas acá en la zona 1 de la ciudad capital, en algunos hoteles también. El caso conocido del señor que ya estaba muerto y que lamentablemente sus perros lo estaban comiendo. Este caso pues dio a conocerse la semana pasada y a muchas personas pues los alertó. Y ver que hay personas que mueren también en los buses. Recordemos de que ayer una persona le dio un infarto en un bus en la calzada Roosevelt. Hay diferentes circunstancias de muerte que pueden pasar en cualquier lugar. Tal vez esta persona iba caminando por esta calle a las 5 de la mañana, iba a trabajar y pues se sintió mal y quedó tirado acá. Como dijo el señor que trabaja acá, no le tocó ni siquiera, no le dio tiempo ni siquiera de tocarle el timbre para que pudiera ser ayudado. Pero también puede ser una persona que viva en las calles y que lamentablemente pues no tuvo oportunidad de que alguien lo pudiera ayudar, algún familiar, algún vecino, pero esto es algo que se debe investigar por parte de las autoridades. Recordemos de que de un momento a otro cualquier tragedia puede pasar en cualquier lugar del país, don Francisco. Y esto es lo que pasa con este señor que lamentablemente falleció. Se desconocen las circunstancias, pero ya lo estarán evaluando por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, don Francisco.